Por espacio de casi 4 horas, la ciudad careció del suministro de agua potable debido a la rotura de un cañón mientras efectuaba el trabajo de fibra óptica. Este miércoles recuerda el villano Bufoli a 22 años de su desaparición física. Se presentó en Puntas de Malbajar la obra Zapatos Andaluces de la escritora Laura Echenique. Presenta Estación de Servicios ANCAP Sarandí del Gí. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Coordinadores saludos desde Sarandí del Gí, donde se origina esta señal para internet con las noticias de Sarandí del Gí y la región. Comenzamos hablando de una problemática que sufrió la ciudad por espacio de casi 4 horas en el suministro de agua potable. ¿Qué ocurrió? Nos cuenta Micaela Ortiz en este informe. Ayer a la tarde, próximo a las 17 y 30 horas aproximadamente, Sarandí del Gí quedó totalmente sin agua potable. Pasaron varias horas, ya que en Avenida Petrini y Sosa Bernadette venía trabajando una empresa que está colocando la fibra óptica y rompió la máquina uno de los caños principales que suministra el agua potable de Ose hacia toda la ciudad. La cuadrilla justamente de Ose estuvo varias horas trabajando para retornar justamente el servicio de agua potable a toda la ciudadanía, pero fueron muchas horas las que estuvieron prácticamente todos Sarandí sin agua potable. ¡Suscríbete al canal! Y además esta empresa que viene trabajando, como decíamos, colocando fibra óptica, ha dejado a varios vecinos sin servicio de teléfono ni internet. Así nos comentaba uno de los vecinos que vive en el complejo de vivienda INVE, que desde el día jueves no tienen este servicio. Bueno, hoy estamos sin agua. Se rompió el caño acá, el caño maestro de 075. Y estamos también sin teléfono, sin internet, porque el jueves a las 3 de la tarde arrancaron el caño y quedó cortado. Se llamó, se ha hecho los reclamos y estamos esperando, estamos sin eso. Digo, da bronca calienta porque si vos te atrasás un día en la factura te cobran. Y no es justo que te tengan de tetos días sin nada y vos esperando y reclamás y nada. Dijeron que iban a venir Durazno, pero estamos sin nada. ¿Es todo el complejo de viviendas? Por lo menos esa parte, estos bloques adelante, sí. Sí, sí. El caño quedó levantado a la vista, ahí está, lo pueden firmar y ver nomás. ¿Están sin servicio de teléfono ni internet? Ni internet, seguro, seguro, porque el internet viene por el teléfono. El caño lo cortaron, digo. Lo reventaron y quedó reventado ahí. Está a la vista el caño, las dos puntas de cable hacia afuera, man. La verdad que no me apuntan ni corriendo, digo, porque te cobran todo. Y yo creo que estos días, no, 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 no. Aparte van rompiendo todo lo que agarran en el camino. Y el Club Sarandí no para. Llega la tercera fiesta del año con la que vibrará toda la familia. 7 y 8 de octubre. Raíz federado, sobre 60 kilómetros, exclusivo para menores de edad. Y junto a los grandes bailes. Sonido, pa, por vos. Viernes, sonido profesional. Sábado, castigados por amor. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. Sarandí de allí de fiesta, Sarandí de verde. Pero hay algo que tienen en común todos los caminos. Que nos unen. Y ahora estamos más unidos que nunca. Porque CEP es parte de Unidos. La única red de servicios de acompañantes del Uruguay. Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía. Estés donde estés. CEP. CEP. Además de traer el primer plan de MEVIR a Sarandí de allí. Eso, entre algunas otras obras. Como por ejemplo, las policlínicas barriales y policlínicas rurales en varios puntos de Florida y Durazno. Sí. Ya han pasado 22 años. Van a ser el próximo miércoles 20. Y bueno, la actividad es, sí, recordar al padre Emiliano como se merece. Y es a las 10.30 estaríamos en el cementerio frente al panteón que guarda sus restos. Colocándole una ofrenda floral. Diciendo algunas palabritas a quienes estén presente y lo quieran. Y bueno, es una forma de testimoniarle todo lo que hizo el padre Emiliano en la comunidad y en la zona. Y a las 18 del mismo día se va a celebrar la misa recordatoria para nuestro querido padre Emiliano. Ahora, con todos estos años que ha pasado y en este último tiempo. ¿Crees que la ciudadanía ha olvidado o no ha sido tan agradecida respecto a todo lo que dio? No solamente en esta comunidad, sino en el noreste del departamento. Bueno, sí. El tema es, visto de la óptica mía que estuve muy cerca de Emiliano, es capaz que sí. Digo, son 22 años. Hay mucha gente que no está, que físicamente ha desaparecido también. Gente que se ha ido de Sarandío allí. Y yo creo que es un poco, como diríamos, entre comillas, normal que pasen todas las personas que han hecho tanto bien. Porque Sarandío allí ha tenido mucha gente que ha estado presente en Sarandío allí. Ha dejado su marca imborrable. Pero bueno, los tiempos pasan. La gente también pasa. Y bueno, sí. Nosotros quisiéramos, desde nuestro punto de vista, que el padre Emiliano hubiera sido recordado mucho más. Siempre. Tal vez por ahí la gente en su casa lo recuerda a su manera. En fin. Pero por eso es que tratamos, desde la Fundación San Antonio de Padua, dar este paso de todos los años, recordar al padre Emiliano. Y por eso lo hacemos, reitero, el miércoles 20, a las 10.30 en el cementerio y a las 18 en la parroca San Antonio de Padua. El más completo stock en medicamentos, perfumería y regalos. Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Oliver Garibaldi, teléfono 4367 9780. Ignacio y Casuliaga Avellaneda. La mejor atención jurídica. Autenticaciones, actas notariales, certificación de firmas, asesoramiento en compra y venta de inmuebles y automotores. Contratos en general, 098-821-877. Estamos en Sosa Bernadette 584, frente a Utu. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza, teléfono 4367 9039. ¡Prepárate! Sábado 11 de noviembre, en el marco de la fiesta del Cordero Pesado. La fiesta de alta presión. Club Sarandí, de Sarandí del Sí. Vos no podés faltar. ¡Ay! ¡Qué mala fortuna! Si yo sé que en mi vida, mujer como tú, no hay ninguna. Atención Sarandí del Sí. Reabre estación de servicio ANCAP. Combustible, supergas, lubricantes, gomería, lavadero, mini markets. Las 24 horas. Estación ANCAP, en Sarandí del Sí. Se renovó para darte el mejor servicio. Bien, hablamos ahora de un interesante proyecto que llevan adelante vecinos de Puntas de Malvajar. Recuerden ustedes que lograron una policlínica para la zona donde distintos especialistas atienden a todos esos vecinos. Bueno, el proyecto no quedó aquí, sino que también la idea es llenar con espectáculos de llevar el arte precisamente a esta población. Este fin de semana se presentó Zapatos Andaluces de una escritora de la zona, Laura Echenique. Yo estoy totalmente emocionada porque es una obra que nos ha dado mucho placer, nos ha dejado muy contentas porque ha sido una obra que, como viste, el público se queda hipnotizado. La obra que nos ha dado, es para niños, jóvenes, aparte este reconocimiento de tener toda la gente, todo este público que adora a Laura Echenique, de tener una autora tan filosófica. Porque aparte de ser una obra que es de entretenimiento, que se trata de, es una obra con mucha filosofía porque es de un artista que perdió todo, pero a la vez tiene a ella, tiene al arte y permite reinventarse. Entonces nos da esa visión de poder reinventarnos día a día como personas, como mujeres, como seres humanos, en el abanico de posibilidades de la vida que nos da y que nos otorga tan generosamente. Y bueno, estos 10 años son unos 10 años maravillosos, junto a un equipo de gente maravillosa. Y también tengo que decir que me encanta haberme encontrado contigo, con Jorge, y bueno, que fue divino todo lo que trabajamos hoy. Una obra que además de recorrer todo el país, estuvo presentándose en el exterior, en varios lugares. Sí, estuvo en La Habana, dos veces en La Habana, estuvo en Washington, estuvo en Brasil, estuvo en Chile, o sea, fue una obra que estuvo en varios lugares y siempre tuvo este tipo de recepción. Hoy, aquí en Puntas de Malbajar, ¿qué significado tiene, bueno, siendo que Laura Echenique es oriunda de este lugar? Y bueno, para mí es grandioso, yo soñaba con este día, por Laura, por encontrarme con ustedes, con este cálido público. Y bueno, yo creo, aparte, que es muy importante porque está muy bueno que en su propio lugar, en su propia tierra, en su propia casa, sea acogida así Laura Echenique, porque es una de las grandes dramaturgas que nosotros tenemos. Y esta otra cuerda, ¿es andaluces? Ay, no, 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 no de Andalucía, sino de andar con luces. Honestamente, es una experiencia valorable, porque, a ver, ese lugar de Laurita Echenique, la autora, gente que nunca había visto teatro, gente que vino de Montevideo a verla, que se arrimó en moto, caminando, para mí no tiene precio, una experiencia única, única, porque la ha hecho en montones de lugares, diferentes teatros, acá en el exterior, como esto, inigualable, una emoción tremenda. ¿Qué te ha dejado Zapatos Andaluces en estos 10 años? Y como tú decías, ¿no?, actuando en diferentes lugares del mundo, en Cuba, en Brasil, y comenzando, además, por lugares no tradicionales. Básicamente, aprendizaje. Me dejó aprendizaje desde lo artístico, porque una función, todos sabemos, nunca es igual una a otra, y el espacio te cambia. Y si no estás abierto a que así sea, para mí estás muerto. Entonces, tenés que estar siempre vivo, despierto y alerta al espacio y a la gente que lo va a recibir. Y en lo humano, indudablemente, crecimiento permanente, porque el encontrarte con diferente público, adaptarte a un lugar diferente, que este texto le llegue a la gente desde el alma, porque se puede comprender, no comprender, gustar, no gustar, etc., pero el propósito, yo creo que nuestro, de los artistas, es golpear, conmover de alguna manera, ya sea la risa, el llanto, el pensamiento, a que se te estruje el estómago, de alguna manera es como golpear, golpear. Entonces, creo que a mí me ha dejado eso, un permanente aprendizaje, y el adaptarme a diferentes situaciones. Entonces, crezco permanentemente. De repente me dicen, ¡pá!, con los años que vos tenés de aquí, y dicen, ¡sí!, pero para mí siempre es una experiencia nueva, es diferente. La gente es distinta, el lugar es distinto, y yo soy otra. Paso de un día al otro, soy otra. Gracias. 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 Tengo una tremenda clara que pasa, que viene. Como todo ha decidido, se lo pillan. Realmente, estoy muy emocionada, de verdad, porque es un honor para mí, después de diez años, de haber destinado esta obra, el Aurel Tienique, que le voy a pedir que venga acá conmigo. Para alguien que no conoce, digo, como mencionaba, una de las artistas más reconocidas de nuestro medio, la rompe, así que creo que era una muy buena elección el haber traído esta obra con la categoría que tiene de la directora, con la categoría de la escritora y con la categoría del artista que la desarrolló, como primer paso. O sea, me parece que fue algo importante. Y después comentar que dentro de esas locuras, acá el dueño de casa nos abre un abanico de que esto no sea solamente hoy, sino que está habilitado para desarrollar cosas. Así que con toda seguridad, en el futuro vamos a seguir arrimando arte, vamos a seguir arrimando en diferentes especialidades, modalidades, cantautores. Laura y esta gente está muy vinculada al elemento artístico. Así que esperemos que poder seguir dando estas alegrías, una reunión en comunidad, como mencionaba en algún momento dado, en esas palabras de salud, de bienvenida y de agradecimiento. Por varias personas, esto es curarse en salud. Es una parte de prevención en la salud, el juntarse, el arte de la posibilidad de reírte, el arte de la posibilidad de conversar. Y acá en el medio, en la campaña, uno verdaderamente está bastante aislado. Nosotros empezamos un taller que le denominamos la cuadernola, que es abierto y entonces cada uno se pone de repente un tema y cada uno escribe un cuento. De una manera anónima, se traen un determinado día que nos reunimos y alguien lo lee a los cuentos. Ya hicimos esa experiencia, cuesta romper un poquito las timidez y toda una serie de cosas y enfrentarte a hacer el cuento. Yo participé y es algo que te lleva una cantidad de días, pero a la vez te sirve porque vos agilitás la cabeza y de repente sacás cosas muy profundas, que no sos consciente que las tenés. De repente es más complicado y estamos pensando en la posibilidad de agarrar y poner, elegir un libro, un texto, y agarrar y cada uno lo lee y venimos y hacemos un intercambio porque cada uno muchas veces tenemos visiones diferentes de las cosas. Así que todo eso no hace otra cosa que hacernos sentir muy felices. En el caso de ustedes, como lo mencioné, no es la primera vez y no es novedad para nosotros la inquietud de estar presente. Así que saludo, chapó, porque a veces el trabajo se allana de una manera tan grande en la comunicación y ustedes son protagonistas de eso. Así que, de parte de la Comisión de Punta de Malbajar, nuevamente un agradecimiento. No es la primera vez que nos acompañan. Sé que van a seguir estando. Nos encanta que vengan y que difundan esto y de eso se trata. Y bien, amigas y amigos, recuerden que si la noticia así lo requiere, estamos informando en cualquier momento. Si no, ustedes ya lo saben.